Es el barrio donde todo se consigue, disimuló, te pito, se entiende todo, señores, señores, y nos la dignidad, 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 Tenils and DJ Tocando en vivo 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 Gracias por ver el video. 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 La Guaracha ardiente. La Guaracha ardiente. Tenilson DJ, la Guaracha ardiente. 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 Give me a motherfucking Give me a motherfucking Give me a motherfucking Danielson, DJ Give me a motherfucking Give me a motherfucking Give me a motherfucking Give me a motherfucking ¿Estás escuchando a Danielson, DJ? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!